Música Metemos la pileta y bailar ¿Vas a aprender a nadar? ¿Cómo la estás pasando Joaquín? Bien ¿Qué tenés pensado hacer hoy? Y quedarme en mi casa y meterme a la pileta ¿Te gusta venir acá al Parque Don Tomás a meterte a la pileta? Sí ¿Y vas a aprender a nadar también? Ya sé nadar ¿Y acá vas a hacer amigos nuevos? Sí ¿Cómo la estás pasando? Bien ¿Vas a aprender a nadar este año en la colonia o ya sabés? Ya sé nadar Buenísimo ¿Ya has traído algunos amiguitos del barrio o pensás hacer nuevos amigos acá? No, yo traje un amigo mío ¿Qué te llamas tu amigo? Benja ¿Estás con ganas de meterte a la pileta? Sí ¿Ya sabés nadar o vas a aprender acá con los profes? Ya sé Jordan, ¿cómo la estás pasando? Bien Y... Bueno, vine para acá solo para que mi familia vea este video Ah, qué buena onda Che, ¿estás pasándola bien? ¿Estás con ganas de meterte a la pileta? Sí, ahora nos vamos a meter de vuelta ¿Ya sabés nadar o vas a aprender acá con los profes? Sí, igual ya sé nadar porque iba en la estación Kelfi, ¿cómo le estás pasando? Bien ¿Vas a meterte al agua? ¿Tenés ganas de meterte a la pileta? Sí ¿Ya sabés nadar o vas a aprender con los profes? Estoy aprendiendo Nos vamos a meter a la pila ahora un rato Yo no había ese amigo Tengo mi hermano que está acá, mi hermano que está allá Dos, un primo, otra prima y dos amigas de ballet Nadamos y jugamos Jugamos a hacer un círculo Y bailamos lo que tendrían que hacer los profes Me estoy haciendo nuevas amigas Tengo una amiga de la escuela que está acá Que se llama Vitoria ¿Sabés nadar o vas a aprender? Estoy aprendiendo ¿Mandá un saludo a la familia? ¿A quién? A mamá ¿Cómo se llama mamá? Cecilia Cecilia, bueno, mandale un saludo ahí a Cecilia Hoy en día tenemos un cupo de lo que es de 6, 7 años Entre 110 y 130 chicos que van variando por día Un día viene más, otro día menos Pero bueno, ese más o menos sería el número aproximado que tenemos Nada, nos basamos, tenemos un cronograma de horarios Dividido en meriendas, juegos Y lo que es la parte acuática en pileta Que dentro de la parte acuática damos lo que es natación Hacemos también actividades jugadas dentro de la pile La merienda se le da una chocolatada con un sándwich Estamos más que nada en etapa de diagnóstico, por decirlo así Evaluando a los chicos más que nada en la parte acuática ¿Y la edad saben nadar, por ejemplo? Y eso, la edad de 6 y 7, eso es lo más lindo Tenés del que no sabe nadar al que sabe nadar Así que bueno, ahí pasamos por toda la etapa Que capaz cuando llegas a lo más grande ya tenés que Aunque sea todo sabe meter la cabeza bajo el agua En esta etapa lo lindo es que podés jugar del cero hasta el que sabe nadar Así que bueno, con la otra profe de UG Estamos diagramando Dividir los grupos y bueno ¿Van a realizar que aprendan a nadar un estilo básico como el cero? Exacto, el objetivo que nos propusimos es Primero que todos metan la cabeza abajo del agua Que naden subacuático Y vamos a ver si podemos alcanzar lo que es el estilo cero Y si llegamos en un porcentaje mayor Vamos a ver si podemos iniciar algo con espalda Somos muchos chicos, la parte acuática se complica Pero bueno, vamos a tratar de dar lo mejor posible Para que los chicos salgan aunque sea nadando el estilo cero ¡Gracias! ¡Gracias!